Ya yo necesito otro beso No me voy a ser que tú me hagas Estar lejos de ti el infierno Te acerco de ti a mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me desalo pa' donde vas, pa' donde vas No me desalo pa' donde vas